Que lo que mis crics, varios me dijeron que cuando esté en entrenamiento me vaya a zona social porque ahí también había tóxicos y me encontré a un tóxico y a su primito que estaba haciendo emote con recarga de arma y le fui a preguntar por qué era tan tóxico y esto fue lo que me dijo Hermanos a me guste, voy a hacer rendita en los rayos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video